Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre, que ya empieza. Carne, pescado, verdura. ¡Robin Food! ¡Que viva Rusia, todos a una! ¡Sigue el ritmo, centollo! ¡Esto es el rollo! Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manu Armada. Aquí estoy repasando el guión con los últimos detalles para hacer un solomillo marilén, que es una de las grandes recetas de mi casa. Tengo un solomillo, que en este caso es un solomillo de Guajiu, que viene nada más y nada menos que desde Bizmalo, en la provincia de Burgos. Y como hace mi madre, hay que tocar muy poco un solomillo, porque si empezamos a quitar cosas, al final lo que conseguimos es grandes mermas. Así que lo que hacemos es justo, justo, quitar estas grasas, que tampoco hay que quitar mucho las grasas a los solomillos, porque esas grasas luego al final se van a fundir. Y es una pena retirarlas, entre otras cosas, porque lo único que conseguimos son mermas. Este solomillo más o menos alcanza los 3 kilos de peso. Digo, para que os quedéis con los pesos cuando hablemos de los tiempos de cocinado. Y luego, sobre todo, lo que a mí me gusta quitarle al solomillo, pues es este tendón blanco, que es un tendón que es un poco incómodo. Así que esto tranquilamente lo puede hacer el carnicero, pero si venimos a casa y lo queremos hacer nosotros, lo que hacemos es, con un cuchillo bien afilado, quitar esto, que sí que suele ser un tendón desagradable. El resto, como os digo, conviene no tocar. Yo me acuerdo que cuando en navidades mi madre cogía el solomillo y lo limpiaba, lógicamente el solomillo en navidad se paga. Los que no lo hayáis congelado con anterioridad, porque hay mucha gente, con buen criterio, que mucho antes de navidades lo que hace es congelar los solomillos, o congelar el cordero, comprarlo a buen precio, y en el momento en el que lo vas a comer, sacarlo, sacarlo, y en este caso, cocinarlo. Así que lo que vamos a hacer, una vez que tenemos los tendones bien quitados, esto es la cabeza del solomillo, que es una parte muy jugosa del solomillo, la punta, y luego esta banda lateral, que es una banda que suele ser un poquito más durita que el resto del solomillo, se le llama rosario. Y también es una parte que a mí me encanta dejarla, porque tiene un poco más como de tensión al mordisco, pero es muy, muy sabrosa. Cuando la carne es de buena calidad, como esta, no tengáis ninguna duda ni incluirla en vuestra dieta. Habéis visto, le he dado la vuelta para que veáis. ¿Mi madre qué le hace al solomillo? Bueno, pues una historia interesante, que es coger y hacerle unos cortes, teniendo en cuenta que este solomillo luego lo vamos a asar en la cazuela, lo vamos a asar en la cocot. Mi madre le hace estos cortes, para que luego cuando lo hacemos, pues no se retorza demasiado. Sabias las madres, ¿eh? Me gusta que haya gente mayor que ve el programa y luego sobre todo tengo muchísima admiración y soy fervoroso, devoto de las amas de casa sabias, que son las que nos han alimentado durante toda la vida. Y una vez que lo tenemos de esta manera cortado, fijaros, lo que hacemos es coger la punta del solomillo, volverla hacia este lado, teniendo en cuenta que queremos que la cocción sea homogénea. De esta manera, si lo cocinamos entero, además de que es muy complicado en casa encontrar un artilugio entero en el que nos entre el solomillo, lo que conseguimos con esta doblez es que esta punta no se nos seque. Si la volvemos de esta manera, lo que conseguimos, ¿veis? Es que el solomillo esté como más homogéneo y de esa manera se nos cocine por igual desde una punta hasta la otra. Una vez que tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es bridarlo. Así que lo que hago es volvérmelo para hacerlo más cómodo, coger liz, esto tranquilamente lo puede hacer el carnicero. Coger bastante liz y empezar a bridar. Mañana nochevieja, buen día el de nochevieja, espero que hayáis comprado todos la tanga de leopardo roja, leopardo rojo no sé si existe, calzoncillo rojo, que hayáis comprado todos calcetín rojo, porque es importante entrar en el nuevo año con una prenda roja. Como digo, giramos, habéis visto, y luego sobre todo, lo que tenemos que hacer es poner buena música. Es interesante la música también en nochevieja. Una última vuelta del id, habéis visto que lo que hago es girar, le hago una especie como de cepo, tiro de este lado y en el momento en el que tengo esto inclinado, lo que hago es rectificar el giro y ahora sí suena la música mientras brido este solomillazo. Una vez que hemos llegado al final, habéis visto que ya hemos llegado al final, me sobra bastante el cordón, pero esto es interesante, porque no hay peor historia que de repente tener sensación de que te has quedado corto. Lo que hacemos es girar el solomillo y ahora lo que hacemos es volver sobre nuestro propio camino. Habéis visto, lo que hacemos es volver hacia el otro lado, enganchando la cuerda para conseguir que el solomillo se nos vaya sujetando. Es muy sencillo, y esto como os digo, bueno, yo lo hago aquí porque me gusta, me gusta trabajar con la carne, con el pescado y además yo creo que es interesante estos espectáculos también que los veáis, cómo se limpia un solomillo, cómo se virida, perdón, porque son cosas sencillas de resolver en casa, pero no tengáis ninguna duda que mucho más además en estos tiempos de fiestas, la gente en las carnicerías, los pescateros, nos ponen la labor fácil, así que esto tranquilamente lo pueden hacer los profesionales. Y una vez que esto, veis, lo vamos sujetando, lo que hacemos es darle la vuelta y rematarlo. Eso que tengo, dedos como morcillas de burgo, sí, pero me ha quedado bastante bien. Una vez que tenemos ya este encuentro aquí resuelto y que el solomillo ha quedado bastante homogéneo de un extremo a otro, lo que vamos a hacerle una marinada muy sabrosa. Así que lo que hacemos es, en un molde de estas características o en una fuente o lo que os dé la gana, lo que hacemos es meter el solomillo de esta manera y lo que hacemos es rociarlo con la salsa de soja. Queda súper rico esto. Y además, lo vamos a sazonar con la salsa Worcestershire, que es la clásica salsa Perkins o salsa inglesa de toda la vida que hemos utilizado para los Wells Rabbit, que es ese plato tan sabroso inglés, o los mexicanos que lo utilizan para la michelada, que es esa mezcla de zumo de tomate con cerveza, a la que se le añade también la salsa inglesa, o esas gotitas que le añadimos también al stick tartar. Cuando hacemos un stick tartar, normalmente le añadimos unas gotitas de salsa Perkins a ese stick tartar, ¿no? O a la porrusalda, porque yo en casa, como muchas veces os digo, lo que suelo hacer es añadirle una gotita a la porrusalda de salsa Worcester o de salsa de soja. De esa manera evito la sal y le doy a los potajes una profundidad sorprendente, aunque parezca mentira, ¿eh? Volteamos esto porque se trata de que esto se empape bien. ¿Habéis visto cómo empieza a coger la sazón? Y luego, sobre todo, lo interesante es que por los cortes, que aquí se adivinan los cortes, además de que esos cortes nos sirven para que el solomillo no se nos retuerza, esos cortes también valen para que le entre bien, bien todo el adobo. Esto lo dejamos en la nevera. Mi madre lo solía dejar una noche entera. Tampoco hace falta que esté una noche, con que esté un par de horas o así es suficiente, que se empape bien y seguimos con el pedazo de carne y luego, sobre todo, con el jugo resultante porque el solomillo va a soltar aquí jugo y con esa mezcla de salsa de soja y esa mezcla de salsa inglesa, luego nos vamos a currar una salsa para el solomillo de las de alucinar en colorines, ¿eh? Yo os recomiendo si lo hacéis la víspera como os lo he explicado yo que cuatro o cinco horas antes de hacer el solomillo saquéis el solomillo del frío. Es importante que no lo cocinéis frío de la nevera y si lo hacéis en el mismo día por ejemplo a la mañana y lo dejéis marinando en la salsa de soja con la salsa pernas y todas estas cosas yo os recomiendo que no lo metáis en la nevera. Parece mentira pero no lo metáis en la nevera desde la mañana si es para la cena lo marináis lo tapáis con un papel de celofán o un plato y lo dejáis en una esquina en la cocina. Es importante que el solomillo entre en la cazuela en la que se va a rustir que no esté frío que esté a temperatura ambiente. Entonces lo que hacemos es escurrir el solomillo que se nos ha quedado como un poco amoratado ¿habéis visto que tiene unas tonalidades como moradas? Y esto es lo que nos interesa. Con un paño para que no haya salpicaduras y todos estos rollos lo que hacemos es como si estuviera en un spa hacerle así como unos frotings como cuando vas al spa y te toman con una toalla y te empiezan como a hacer así unos tocamientos y tal que estás como súper a gusto. Una cosa parecida y luego lo interesante es que todo este jugo que nos queda en el fondo del bol luego lo vamos a utilizar para hacer la salsa junto a otros elementos. Vamos a añadir en el fondo de una rustidera esto también cada uno que se lo apañe como pueda. Si no os cabe el solomillo entero en la sartén porque tenéis una sartén pequeña una cazuela o lo que sea partís el solomillo en dos o lo hacéis un zuruño así como redondo al final os adaptáis al material que tengáis en casa un poco de aceite de oliva en el fondo de la cazuela además de eso tengo otra cazuela aquí cerca ¿por qué? porque no tengo una tapa suficiente como para poder cocinar el solomillo en su propio jugo bien cubierto entonces al final hacemos este apaño coge otra cazuela que haga de tapa así que cogemos el solomillo como huele el aceite de oliva hecho con las mejores variedades navarras echas aquí el aceitillo y ya sale un aroma maravilloso cogemos el solomillaco y lo posamos sobre el fondo de nuestra rustidera o nuestra cazuela o lo que sea mi madre que es una grande esto lo solía hacer en olla express al final ya le cogía el punto hasta la olla express no tengáis miedo tampoco si os queda demasiado justo teniendo en cuenta que el solomillo va a mermar que también es algo que hay que tener en consideración por el calor y por el cocinado esto al final va a mermar así que si está un poquito justo lo que os he dicho lo podéis encorvar o lo que queráis al final reducirá de tu volumen y eso también es interesante que lo tengáis en cuenta y en la cabeza vamos a colocar también unos ajos en el fondo para que se vayan rustiendo bien machados que vayan cogiendo ese gustito interesante y ahora lo que hacemos es poco a poco ir rustiéndolo ir girándolo para que se vaya dorando por todas sus caras este solomillo os he dicho que más o menos tiene unos 3 kilos de peso exactamente 2 kilos 850 tener en cuenta que por cada kilo de solomillo que metáis en la cazuela le va a hacer falta 10 minutos de cocción aproximadamente otra cosa a tener en cuenta es que no hemos añadido sal que no sé si lo he dicho antes pero esa salsa de soja y sobre todo esa salsa inglesa le dan muchísimo poder al solomillo así que no lo vamos a sazonar más que al final en cuanto los llevemos a la mesa esa salsa inglesa esa salsa Worcester side al final es una no sé pues una heredera de la salsa garum romana que era una salsa que se hacía con tripas de anchoa con pescado podrido y todas estas cosas y dentro de esas salsas hay tamarindo hay vinagre incluso hay salsa de soja hay anchoas en salazón son salsas no sé que te ilumina mucho el morrete y por eso hay que tener mucho cuidado en la condimentación de los productos que tocan esas salsas que son como muy exóticas y además del aceite de oliva vamos a hacer aquí un encuentro de civilizaciones porque este aceite navarro me está pidiendo a gritos mantequilla mantequilla no oís el aceite navarro es listo y le hace falta quiere gozar también con la mantequilla 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 si es que lo estoy oyendo lo que hacemos es añadir un poquito de mantequilla porque la alianza de la mantequilla y el aceite de oliva para este tipo de cosas a mí me parece muy interesante que la mantequilla vaya burbujeando habéis visto que es la temperatura perfecta que no sea una temperatura excesiva y lo que hacemos es ir girando en el momento en el que ya nos empezamos como a quemar si tocamos el solomillo nos salvemos de unas pinzas y lo que vamos haciendo es eso que se vaya dorando perfectamente eso sí interesante que se vaya rustiendo que se vaya dorando pero con la tapa puesta así que lo que hacemos es cubrirlo y más o menos cada dos o tres minutos nos acercamos levantamos la tapita y lo que vamos haciendo es girarlo para que se vaya dorando por todos sus lados y sobre todo para que se le vaya infiltrando el calor por cada kilo de peso 10 minutos de cocción más o menos han pasado unos 30 minutos lo que he dicho vamos volteando el solomillo es importante que esté cubierto y fijaros que puntazo se ha dorado por todas sus caras y luego sobre todo para guiarse por la intuición la intuición al final es el dedito no os estoy diciendo ninguna grosería el dedito es el mejor indicador para la carne porque cuando tocamos la carne veis como al final esta textura es la textura sangrante la textura roja cuando toquéis con este dedo esta zona de la palma de la mano esta es la textura de la carne como a nosotros nos gusta sin embargo esta textura de la carne como un poquito más tiesa conforme nos vamos alejando de la parte gruesa del dedo esta textura es como más cocinada esta textura es bastante más cocinada y esta textura este tacto mollido de la mano con el dedo es la textura como del solomillo más secorro entonces ese es un poco el punto el indicador para saber en qué punto queréis comeros la carne en este caso yo quiero que la carne esté jugosa así que lo que hacemos fijaros qué sensación es sacar el solomillazo de la sartén vaya pedazo de plano mi madre si estará viendo esto estará súper orgullosa sí sí estamos haciendo el solomillo marilén una de los hit parades de mi madre lo colocamos sobre la rejilla y una vez que está sobre la rejilla lo que hacemos es cubrirlo con un papel de aluminio porque mientras nos curramos la salsa que va a ser cuestión como de unos 10 minutitos o así el solomillo reposa una hoja y dos para que esté bien cubierto y fijaros lo que hay en el fondo de la cazuela ahí hay un universo flipante bien tapado y si acaso lo que le hacemos es una obertura para que respire un poco para que tampoco se nos recueza en este fondo lo que vamos a hacer es primero tipo médico analizar la situación arrimamos el morrete y nos damos cuenta de que los jugos no se han quemado que aquí hay caramelizados quizás hay un exceso de grasa entonces lo que sí conviene es ese exceso de grasa quitarlo cogemos un bol eliminamos un poquito de grasa que tampoco nos pasemos quitamos un poco de grasa subimos ahora la temperatura y lo que vamos a hacer en ese fondo es añadir las chalotas cortadas toscamente la hojita de laurel y vamos a hacer una salsa express una salsa muy muy rápida mientras reposa el solomillo lo interesante es que el solomillo queda jugoso que tampoco os agobiéis con que la carne se os enfríe y estas cosas porque como os digo luego lo podéis remediar además de eso le vamos a añadir un poco más de ajo a la cazuela parece mentira si hay ajo pero le vamos a añadir un poco más de ajo a mí es que esta salsa de la salsa de solomillo en casa toda la vida con mucho ajo queda muy muy sabrosa además del ajo estos jugos hechos al momento son jugos interesantes digo que además del ajo vamos a añadir también un poco de pimienta un golpecito de pimienta luego tener en cuenta que lo vamos a colar pero este golpe de pimienta es un golpe que le da sabor plus una cuchara para empezar aquí a darle una vueltilla a esta historia que se empieza a churruscar y de esta manera se va a formar una salsa muy sabrosa justo en el momento en el que el ajo empieza ya como a dorarse vamos a añadir un poco de harina esto al final no deja de ser una especie de gravy como dicen los ingleses una salsa de carne hecha en el momento además de la harina que se empieza aquí a rustir vamos a añadir también golpecito de vino tinto bueno primero el whisky para hacer un poco de show que estamos casi en nochevieja así que chorrazo de whisky golpetazo aquí de tipo don Camilo le gusta la queimada pues claro que me gusta la queimada viva Rusia chorrazo de whisky vamos a añadir también golpecito de vino tinto habéis visto que cantidad es a ojo sin chorradas y sobre todo lo que me interesa el jugo que está aquí en el fondo que es el jugo de la marinada de solomillo con toda esa salsa Worcestershire y toda esa salsa de soja acordaros que no hemos añadido sal en ningún momento vamos a dejar que esto a fuego un poco así como encrespado como con nervios porque cambiamos de año en pocas horas empiece a hervir una ebullición ahí potente y en el momento en el que esto empiece a hervir lo tenemos que tener unos 5 minutitos al fuego y lo colaremos y ya tendremos nuestra salsa de este solomillo que es una receta de casa de toda la vida el solomillo Marilén solamente me quedará añadirle un poquito de mantequilla y unas hierbas aromáticas a ver cómo está el solomillo quietos, quietos atención a ver jarr jarr ay, qué nervios jugo perfectamente ligado ya lo vamos a colar ¿habéis visto cómo ha sonado? cazo está puesto al calor para que cuando sale el jugo el jugo también caiga en el cazo caliente y de esa manera consigamos que se reduzca todavía muchísimo más la salsa la tenemos ya en su punto mi madre lo que hace es llevar la salsa caliente a la mesa y lo que os digo antes de llevarla a la mesa lo que hace es añadirle un poquito de mantequilla un poquito de hierbas aromáticas perejil estragón y salvia picado toscamente no os tenemos que volver locos nada de picado especial ni rollo sino toscamente y lo que os digo lo que hace es llevar la salsa a la mesa y al que le gusta la carne un poco más pasada lo que invita es a que meta el escalope de carne un poquito más roja en la salsa para que la salsa termine de cocinarse perdón la carne termine de cocinarse en la salsa caliente un poco de cáscara de limón todo el mundo se pelea por meter el solomillo en la salsa imaginaos el espectáculo la salsa caliente en el medio de la mesa y todo el mundo untando ahí el filetazo zumo de limón además de la cáscara la salsa ya está lista un poco de pimienta y el espectáculo ahora es el del solomillo todos como súper nerviosos fijaros solomillo bien reposado lo colocamos en el centro de la tabla y lo que os he dicho habéis visto como el encuentro fino al juntarse al final el resultado es jugoso jugoso y a cada uno se las compone como quiera o de la parte joder vaya pinta tiene esto o de la parte de la cabezada o de la parte de la cola al que le guste pues un poquito más cocinado que súper pureza colocado en el centro de la mesa con un golpe de sal un golpecito de pimienta ay que nervios fijaros el centro del solomillo que puntazo tiene y luego sobre todo un golpecito de salsa mirad mirad salsa bearnesa express que es una salsa bearnesa que en su ejecución es complicada pero que vamos a simplificar esto normalmente yo lo hago al baño María pongo un cachargo con agua hirviendo pongo un bol y dentro de ese bol lo que hago es añadir las yemas de huevo añado también un huevo entero ahí añado un poquito de sal alegría con la sal que la salsa bearnesa necesita su sazón golpe de pimienta un chorrito de vinagre de sidra o un vinagre de jerez si queréis también podéis añadir vamos a añadir un poquito de salsa picante porque el picante a esta salsa le viene de perlas un chorrito de salsa picante y luego tengo dudas podéis hacer lo que queráis podéis añadir o yogur o nata doble cualquiera de las dos historias normalmente lo encontráis en cremerías un yogur natural o si no la nata doble que al final es una nata que tiene un porcentaje superior que la nata normal tiene más porcentaje graso y por eso es como más sólida podéis utilizar cualquiera de las dos historias vamos a añadir una buena cantidad de nata o en su defecto podríamos haber añadido todo el yogur joder super chupamiento de dedo joder impresionante como me gusta el chupamiento voy a coger un trapo que me he olvidado del trapo atención quietos vengo por aquí por mi lado parece que estoy entrando en la audiencia nacional o así todos quietos cojo un trapico y me incorporo a mi puesto una vez que tenemos todos esos elementos bien metidos en esta batidora que es una batidora mágica que tiene también baño maría y puede cocinar pero como os digo los que no tengáis esta máquina lo podéis hacer tranquilamente en un bol con unas varillas lo que hacemos es emulsionar la salsa la salsa viernesa de toda la vida bajamos las palas importante que como no tenemos una varilla y lo vamos a hacer con esta máquina metamos las varillas batidoras bajamos ahí la batidora le damos candela y en el momento que lo tenemos bien emulsionado lo que hacemos es aplicarle la temperatura ¿qué hacemos? pues subirlo más o menos a unos 60 grados centígrados y darle cocinado en caliente para que al final se vaya emulsionando esto para los que no tengáis la máquina lo que os he dicho sobre un baño maría con un bol le vais dando con la varilla para que al final esas yemas con esa mezcla de nata doble con el picante y todas estas cosas se vuelva esponjoso y se vaya formando pues una salsa emulsionada que lo que haremos es ir añadiendo poquito a poquito los daditos de mantequilla y cuando la emulsión está así un poco gordosa un poco paposa como os hemos dicho en el programa lo que hacemos es añadir mantequilla andados por el costado para emulsionar esta salsa la salsa de arnesa invención del mismo tipo que imaginó por fortuna impresionante para la humanidad las patatas souffle el mismo tío que hizo las patatas souffle que era un bearnes abrió un restaurante que se llama Pavillon Henri Quatre que también era un rey francés que era bearnes y en honor a ese rey y en honor a ese cocinero que tengo aquel nombre apuntado que se llamaba el Chef Collinet el mundo tuvo la suerte de poder probar la salsa de arnesa que es una salsa que le va de perlas al pescado a la carne como os he dicho antes una vez que tenemos ya la mezcla perfectamente hecha lo que hacemos es ¿veis como está como cremosa? ay que bueno por dios que nervios es sacar el recipiente de la batidora y lo que vamos a hacer es añadir unas ramitas de estragón tipo cargado de peluquería como suelo decir porque el estragón también es una hierba extraordinaria para la salsa de arnesa así picada toscamente si queréis la podéis picar mucho más pero así va a ser más que suficiente una vez que tenemos ya el cardao maravilloso del estragón lo que hacemos es mezclarlo mañana va a ser el último programa del año y tenemos bastantes sorpresas entre otras cosas las recetas que vamos a hacer y os hemos dado muchísimas ideas a lo largo de estas semanas para que festejéis las navidades y sobre todo para que sigamos gozando en el 2016 esto le va a hacer falta un poquito de sal y un poquito de pimienta hay que rectificarla siempre al final sal y pimienta que buena por dios la salsa de arnesa que sabrosa es vamos a meter aquí la cuchara para que veáis la consistencia veis que es una consistencia como de crema es una especie como de maonesa pero en vez de emulsionada en frío con aceite de oliva esta la hemos emulsionado en caliente y con mantequilla que buena está nos vemos en los bares a urbenur majos fijaros fijaros salsa de arnesa salsa de arnesa Gracias.